Investigadores del Instituto Nacional de Tropología e Historia mediante el programa Arqueología Urbana y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Dirección General del Patrimonio Universitario encontraron restos de aposentos posiblemente asociados al templo de Escatlipoca, además de objetos del periodo virreinal. Esta ventana arqueológica muestra diferentes restos arqueológicos que consisten en pisos de lajas, muros de casas del siglo XVI de los primeros conquistadores españoles y restos de la casa que perteneció al mayorazgo grande de Guerrero y que también muestra restos arquitectónicos que formaron parte de la real y pontificia universidad. De acuerdo a los especialistas, es posible que durante la ocupación española los aposentos prehispánicos fueran reutilizados debido a los restos y adecuaciones hechas en los mudos de piedra unidos con argamasa de cal y arena. Entre los objetos recuperados, sobresalen navajillas de obsidiana, raspadores y un fragmento de almena de época prehispánica. De la época colonial, se hallaron platos y tazones de mayólica, ollas, jarras, oliveras y candeleros, losa vidriada, alisada y bruñida y un hueso de animales grafiado. Estos vestigios fueron encontrados bajo el edificio que se ubica en calle Moneda Nº 2, esquina con seminario, inmueble que pertenece a la UNAM. ¡Gracias!